E.A.Sports en el juego Para los que no me siguen en mis redes sociales oficiales Ya tenemos nueva PC De hecho ahorita estoy aprendiendo como utilizar los programas para hacer directo Editar de aquí desde la PC y todo ese tipo de cosas De hecho hasta le hemos puesto salido a las notificaciones Va a ser una cosa tremenda cuando quede todo esto Ya me faltan pocas configuraciones Por el momento estaremos haciendo directos sin cámara De hecho me falta hasta un monitor Pero bueno ya con lo que algunos nos vayan donando De hecho voy a poner por allí una barrita de donaciones Con lo que algunos nos vayan donando Vamos a ir adquiriendo estos artículos Y por fin estaremos saliendo en cámara Tanto en videos como en directos De hecho hoy quería aprender el primer directo Pero bueno todavía me faltan muchísimas configuraciones E igualmente pues ya estoy un poco cansado Llevo 3, 4 días con esta nueva PC Instalando cosas, aprendiendo a hacer Una auténtica locura todo esto Pero bueno todo sea Con tal de mejorar el contenido amigos Espero que nos puedan apoyar en esta nueva etapa También pues voy a empezar a editar algunos videos ya con la PC Porque para los que no saben Yo edito desde mi teléfono celular Igualmente antes de que se me olvide Los quiero invitar al canal de Twitch De mi amigo Scorpion Solamente que con ZX Perdón Al inicio Él está cerca de llegar a sus primeros mil seguidores Por allá Así que espero que lo apoyen Les voy a dejar aquí abajito el enlace En la descripción de este video De hecho va a ser un sorteo Cuando llegue a los mil seguidores Así que espero que lo podamos apoyar amigos Siguiendolo en Twitch Así que bueno vamos a hablar de esta foto Que una persona me ha mandado vía Instagram Me dijo que por favor no compartiéramos su usuario Así que bueno se va a respetar esto Ya saben que a mi normalmente me gusta dar los créditos Pero bueno en esta ocasión Esta persona nos dijo Bro por favor no digas quien te lo mando Así que vamos por partes Yo me encontraba aquí editando Bueno no editando Sino configurando y todo esto para los directos a futuro Y una persona me contacta vía Instagram Me meto Me dice Oye bro se está trabajando Para algo importante Dentro de FIFA 21 Te voy a compartir una imagen Pero por favor no digas Quien te la mando Ya que próximamente Se estará dando a conocer esto Así que bueno me mando Esta foto de Giovanni dos Santos Con el tercer Bueno la tercera equipación De las águilas del América Luce fantástica hermanos Es algo que muchos estaban pidiendo No se si esto va a ser algo oficial O que la verdad no les puedo confirmar nada Porque ni yo se Solamente nos compartieron la imagen Pero bueno También cabe la posibilidad De que esto sea un mod Para FIFA 21 Igualmente muy misteriosa Misteriosa esta persona Me dijo que mañana iba a mandar más información Así que bueno Vamos a estar esperando esto En dado caso de que sea un mod Pues bueno bien piñados Todos que bueno A mi parecer creo que es lo Lo que va a pasar Bueno Así que esta era la foto chicos Que les quería compartir Tercera equipación De las águilas del América Vuelvo a repetir No se si es oficial No se si es un mod No se que sea Si alguno sabe algo al respecto Por favor comente Aquí abajito En la caja de comentarios Así que yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chicos el video ya terminó Por favor ya Si lo quieren quitar Quítenlo Realmente Tengo que dejar como saben 8 minutos de video Para poderlo monetizar Así que aquí solamente Van a ver eso Les suscribete a mi canal Hasta que llegue a las 8 minutos Les pido una disculpa Espero que me puedan dejar su like Si siguen viendo esto Dejen su like Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!